El juez atento, atención, arrecia ahora sí un poco más la lluvia, arranca los competidores de la quinta competencia del programa, viene rápidamente Nanos Crown a tomar la delantera por dentro, Red Agua y por la parte central de la cancha Silver Sashay viene a pelear por la prueba, por fuera Congressional Store está cuarto, en el quinto viene quedando Miss Marta, luego viene apareciendo la número 6 Goodbye Sorrow y en los últimos lugares vienen quedando Right on Wrong con la número 8 Summer Time Music, Red Agua por la parte interior de la cancha, viene a dominar, ataca Nanos Crown, se acomoda en el segundo, Silver Sashay está tercero, Congressional Store está cuarto en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, al quinto trata de mejorar Miss Marta, los demás para mí no cuentan, está en punta, Red Agua ataca Nanos Crown y allá viene Silver Sashay con Congressional Store que viene por fuera, ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, Silver Sashay contra Nanos Crown que está en punta, domina Nanos Crown, pero inmensa por la parte exterior de la cancha, Silver Sashay con Tyler Gafaleón, está pasando a dominar y no puede perder, va a ganar la pupila de Ralph Siade, ganó Silver Sashay, segundo en el Nose Crown, tercero Red Agua, cuarto Congressional Store, quinto el 4, Miss Marta, sexto el 8, Summer Time Music.